Este miércoles 20 de septiembre, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. En primer lugar, se desmintió que la inauguración de la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 haya sido una simulación. El acueducto El Cuchillo 2 lleva un avance del 87.7%, lo que posibilitó la activación de la primera fase del proyecto, el cual ya se encuentra bombeando agua y se espera que el jueves 21 de septiembre el agua llegue a la planta potabilizadora San Roque y a partir de ese sitio se integre a la red de distribución de agua de Monterrey-Nuevo León, lo que contribuirá a resolver el problema de abasto de agua que afecta a la ciudad. Es mentira que en 2024 el Gobierno de México recurrirá a una deuda de 2.306.000 millones de pesos, el doble del FOBAPROA. El presupuesto de egresos de la federación propone un déficit de 5.4% del PIB, una cifra 72% menos que el monto destinado al rescate de los bancos mediante el FOBAPROA en 1998. Además, la deuda pública de México en porcentaje del PIB es una de las más bajas de América y de la OCDE. Es falso que se incrementó 10 veces el impuesto al ahorro, pasando de 0.15% a 1.48%. En la sección de quién es quién en las mentiras se informó que no habrá ningún nuevo impuesto de ahorro ni se aumentarán los que ya existen. También es falso que el Gobierno de México vaya a comprar un nuevo avión presidencial. A través de la Secretaría de la Defensa Nacional, el documento que circula en medios de comunicación y redes sociales corresponde al pago que se debe realizar por el avión comprado por el expresidente Felipe Calderón, pues el contrato fue por 15 años. El documento, que circula en medios de comunicación y redes sociales, corresponde al pago que se debe realizar por el avión comprado por el expresidente Felipe Calderón, pues el contrato fue por 15 años saldando la deuda de la aeronave hasta 2027. Por último, el presidente López Obrador desmintió que vaya a llamar a cuentas al expresidente Carlos Salinas por presuntamente haber ordenado torturar a Mario Aburto, como se publicó en una columna de opinión. El mandatario aclaró que no ha recibido ni un solo informe ni un escrito sobre el tema. Infodemia